Hoy a las seis, aléjate de ese hombre. No seas víctima de ese demonio. Te estoy enviando un video como regalo. Tu nueva víctima, ¿verdad? La escogiste a ella porque no pudiste llegar a mí. Escogí a esa pobre chica para que ella llegue a ti. Veamos en qué etapa te vas a sacrificar. ¿Cuándo me pedirás que deje a Nazar y te tome a ti? Espero que Nazar llegue viva a ese momento. Fugitiva por ATV. Enciende la magia. ¡Gracias!